Esta semana pensé en secuestrarte en mi casa Luego miraba tus fotos al irme a dormir Quiero saber cómo eres, saber qué te pasa Y por fin, que me conozcas y te enamores de mí Todas las noches me acuesto y te busco en mi cama Y tú nunca estás, pero sé que mañana Ya nunca podrás olvidarte de mí Voy a ser tu pesadilla de noche y de día Y tú me dirás, eres toda mi vida No digas que no, aún no has estado aquí Nunca pensaste que fuera a encerrarte en mi casa Nunca pensé que pudiera yo hacerte esto a ti Comprenderás que esta era la única forma de hacer Que me quisieras y no repetir otra vez Todas las noches me acuesto y te busco en mi cama Y tú nunca estás, pero sé que mañana Ya nunca podrás olvidarte de mí Voy a ser tu pesadilla de noche y de día Y tú me dirás, eres toda mi vida No digas que no, aún no has estado aquí Todas las noches me acuesto y te busco en mi cama Y tú nunca estás, pero sé que mañana Ya nunca podrás olvidarte de mí Todas las noches me acuesto en mi cama Todas las noches me acuesto en mi cama Todas las noches me acuesto en mi cama Gracias.